Juan Carlos Regis, diputado zacatecano, puntualizó que en próximas fechas presentará ante el Pleno del Congreso Local una propuesta para formar en Mazapil dos congregaciones municipales que atiendan a los ciudadanos. Una estaría ubicada en Estación Camacho y la otra en Santiburcio. Posteriormente estaremos presentando también un punto o una iniciativa de decreto donde estemos buscando resolver mediante esa iniciativa un problema que tenemos en Mazapil. Por su extensión territorial, por la dispersión de su población y de sus comunidades, vamos a proponer la creación de dos congregaciones en Estación Camacho y en Santiburcio, que son polos o regiones de varias comunidades para que el gobierno municipal pueda acercar los servicios, la atención ciudadana a sus electores y a la población en general. Bueno, normalmente cuando alguna región, alguna comunidad cumple con los requisitos de establecer la ley en cuanto a población, lo hacen con el ánimo de posteriormente ser considerados para la conformación de un nuevo municipio. En el caso de Mazapil no es el caso, pues no es el tema, sino por las distancias que hay que recorrer para poder recibir una atención del gobierno municipal. Yo le puedo mencionar comunidades tan apartadas y retiradas donde hay que trasladarse más de 100 kilómetros para ir a la presidencia municipal, con lo que eso implica malos caminos, falta de transporte, la renta de un vehículo, pues les anda saliendo entre los mil y mil quinientos pesos, tan solo por ir por un acta de nacimiento o algún trámite, alguna gestión. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.